... Una delegación africana visitó el departamento para conocer las experiencias en seguridad alimentaria que tiene la gobernación de Antioquia. Este encuentro se realizó gracias a la estrategia para mejorar las relaciones entre África y Colombia que lidera la presidencia de la república. Antioquia fue escogido como modelo a nivel nacional en seguridad alimentaria. Ocho países conocen desde ahora los proyectos de alimentación escolar, recuperación nutricional y huertas caseras que conforman el programa MANA. Nos gusta el hecho de que el programa maneje el tema de los cultivos. Esto puede generar importantes recursos para las familias. África, el continente con mayores índices de desnutrición infantil en el mundo, tratará de emular las estrategias de Antioquia para superar la pobreza y mejorar la nutrición. Es un espacio de intercambio de experiencias y de conocimiento entre Colombia, Antioquia y estos ocho países del África. Los delegados de los ocho países africanos visitaron los municipios de San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, donde sí tienen experiencias exitosas con el programa MANA. ¡Gracias!